esto sucederá en el capítulo 31 de la telenovela cuidado con el ángel que será transmitida por el canal de telenovelas Mayita le cuenta a su padre que acaba de ver a su mamá allá afuera él le recuerda a su hija que su mamá está en el cielo pero Mayita le sigue afirmando que su mamá es una mujer que está allá afuera así que lo convence para que vaya a verla pero Viviana asegura en sí misma que no puede ser descubierta Mayita por su parte lamenta que la mujer ya no está en el lugar y le asegura a su padre que esa era su mamá Juan Miguel trata de convencerla de lo contrario pero ella va de el tema preguntándole si de verdad se va a casar con Marichuy Juan Miguel le pide que tenga más respeto con ella Mayita se va a su lugar secreto como de costumbre para ver a su abuela llorando llega a contarle que su papá se va a casar con Marichuy y ella ya tiene a su mamá su abuela le responde que más adelante va a descubrir la verdad y sabrá por qué sucedieron así las cosas Mayita le agradece y la abraza por estar siempre con ella Juan Miguel le comenta a Marichuy que debe darle tiempo a su hija para que pueda asimilar todo Marichuy le responde que ya no es tan cariñosa como lo era antes pero Juan Miguel le promete que todo eso va a cambiar Mayita no para de llorar mientras que su abuela trata de consentirla Mayita le cuenta que vio a su mamá pero su papá no le cree su abuela se sorprende mucho así que le aconseja que debe pensar muy bien las cosas porque todos la creían muerta Mayita exclama que ella está viva pero a su abuela le sugiere contarle cada vez que ve a su mamá para pensar en una buena solución la empleada de Cecilia le hace saber delante de Isabel que la hermana de Juan Miguel tuvo una tragedia Mayita le prohíbe a su padre que se case con Marichuy y darle el lugar que se merece su mamá este le pide que se saque esa absurda idea de que la vio porque pudo ser su imaginación Mayita le sigue insistiendo que ella no quiere ver a Marichuy ni siquiera al llegar de la escuela Elsa le pregunta a sus amigos por el estado de Vicente ellos le responden que aún está muy grave Elsa les hace saber que ella se va a quedar y les avisará si existe alguna novedad el amigo de Juan Miguel está muy desesperado porque Rocío no reacciona ella empieza a moverse pero él trata de calmarla la maestra recibe a sus alumnos en la escuela Mayita al bajar logra ver al mismo carro y a la misma mujer por lo que empieza a gritar delante de todos que esa es su mamá Juan Miguel llega al hospital a ver a su hermana Eduardo le avisa que ha reaccionado mejor y está recuperando la conciencia Juan Miguel inicia a hablarle ella lo reconoce de inmediato pero al tocarse su rostro empieza a desesperarse por saber qué fue lo que le ocurrió Juan Miguel trata de calmarla Mayita está muy feliz porque su mamá está viva además trata de irse con ella sin embargo su maestra no se lo permite Rocío le pregunta a Juan Miguel por el estado de Vicente pero éste le asegura que todo está bien Elsa entra a la habitación de Vicente mientras que la madre sufre mucho por él ella le comenta que tiene muy pocas esperanzas Juan Miguel le hace saber a Eduardo que Vicente está más grave que su hermana pero aún así deben confiar en que todo estará bien además que tiene otros asuntos que solucionar para poder casarse con Marichuy Eduardo le pregunta cuándo se van a casar él le avisa que será el día sábado Juan Miguel llega a casa de Candelaria y le pide algún documento de Marichuy ella le pregunta si es para la boda y él le comenta que sí además que será el día sábado pero Adrián está detrás muy celoso Elsa se encuentra con Eduardo y le pregunta sobre Rocío este le menciona que desafortunadamente va a tener consecuencias Adrián le contesta a Juan Miguel que la fecha que colocó es muy apresurada para casarse con Marichuy a pesar de todo lo que le hizo Juan Miguel le responde que él aún así lo intentará hasta lograr que Marichuy decida estar con él pero en caso de que decida no estar con él desaparecerá de su camino para que él pueda conquistarla tal como siempre ha querido hacerlo Juan Miguel recibe noticias de su hija él le menciona que saldrá de inmediato Marichuy llega a ver a Rocío ella despierta y Marichuy se echa la culpa por todo lo que le pasó incluso le recalca que es por haberle presentado a Vicente Rocío llora y le hace saber que ella no tiene culpa de nada pero que sabe que su rostro puede quedar defigurado Mayita le cuenta a su papá que de nuevo vio a su mamá en el mismo carro la maestra le comenta a Juan Miguel que ella trató de detener a Mayita y también vio a la mujer además que también consideraba que era muy parecida a la señora Viviana Juan Miguel le asegura a la maestra que su ex mujer está muerta Rocío le pide a Marichuy que averigüe todo lo que le pasó a Vicente sobre todo si descubre que está muerto que por favor no le mienta Marichuy entra a uno de los cuartos y le pregunta a sus padres si Vicente se encuentra con vida ellos les confiesan que sí pero que todavía no ha reaccionado Marichuy le cuenta a Rocío que Vicente está muy bien Juan Miguel le pide a Mayita convencerse de que su mamá está muerta y que no permitan que su abuela o Nelia los separe por otro lado Viviana asegura que quiere y necesita mucho dinero y sus joyas pero que no puede ser descubierta por Juan Miguel así que planea entrar a la casa sin que nadie la descubra ni siquiera su propia hija Marichuy le cuenta a Rocío que se casará con Juan Miguel Rocío le pide que no se preocupe por ella y que lo haga cuanto antes Juan Miguel sigue convenciendo a su hija para que acepte a Marichuy Mayita le responde a su padre que le da mucha rabia que ella tenga que creerle pero él a ella no Juan Miguel le dice que tal vez vio a una mujer bastante parecida pero seguramente no era su mamá así que la abraza y empieza a besarla una muchacha se acerca a Adrián para que le ayude a encontrar una dirección Adrián le dice que efectivamente si está en el lugar Purita le agradece por ayudarla además se dirige a uno de los lugares ella toca la puerta y su madre la reconoce de inmediato mientras que ella queda bastante perpleja Juan Miguel le entrega un obsequio a Marichuy Purita le reclama a su mamá por haberle mentido su madre trata de engañarla diciéndole que recientemente se ha mudado pero Purita le grita que esa ha sido su dirección por muchos años su madre al verse descubierta acepta y le confiesa que todo eso es cierto además le confiesa que le ha estado mintiendo desde que la internó en aquel colegio Purita se molesta mucho Juan Miguel besa a Marichuy pero Doña Onelia asegura que éste se va a arrepentir finalmente llega el día sábado Marichuy le muestra a Candelaria todo lo que le compró Juan Miguel para que se casara con él Marichuy le manifiesta que además tiene mucho miedo Candelaria le pregunta los motivos Marichuy le responde que tiene muchos sentimientos encontrados Eduardo le entrega a Juan Miguel unas llaves Juan Miguel le agradece y le cuenta que quiere un espacio para él y para Marichuy mientras que ella por su parte expresa en sí misma que ama mucho a Juan Miguel Doña Olga trata de buscar ayuda con el padre Anselmo Purita viene llegando en ese momento y su madre le presenta al padre Purita lo saluda el padre le pregunta acerca de sus estudios ella le responde que habla en tres idiomas el padre Anselmo le dice que de igual su ardua educación se debe al gran sacrificio de su madre Juan Miguel le pregunta a su hermana cómo se siente ella le pide que le diga la verdad sobre su aspecto físico Purita le comenta al padre que ella hubiera deseado que su madre no se hubiera sacrificado sin embargo el padre le expresa que aún así lo hizo para que ella pudiera obtener lo que ahora tiene Purita le responde que ella está bastante molesta es porque su mamá le pintó una vida llena de lujos donde realmente vivía era en la miseria el padre le dice que no interesa la forma en que lo hizo pero igual ella debe compensárselo ahora que están juntas Purita entra en razón y empieza a llorar al mismo tiempo abraza a su madre el médico le informa a los padres de Vicente que él quedará lisiado su madre empieza a llorar Eduardo llega a buscar a Marichuy ella le avisa que saldrá unos minutos Balbina al voltear descubre a Onelia Juan Miguel le dice a Rocío que tiene un par de moretones pero que con el tiempo va a sanar además le confiesa que es el día de su boda con Marichuy Rocío le confiesa que ella misma se lo contó y sabe que Onelia hará todo para impedirlo pero que él debe actuar cuanto antes Juan Miguel se despide de ella y le promete que la hará muy feliz el padre Anselmo llega a la iglesia asimismo llega a Marichuy luciendo un hermoso vestido de novia hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y un asunto